Lo que le prometí, bueno, pues ya lo estamos comenzando. Mire, lo primero es, voy a poner el muslo de pollo, lo voy a poner en un sartén. Ese sartén, ¡ay, Dios santo! Hay hambre el día de hoy, ¿eh? Tenemos invitado especial, ahí va pasando el Rexy. Ahora, ¿cómo hice esta pequeña marinada para el pollo? Voy a poner nuevamente un poco de ralladura de limón. Eso es lo que tengo dentro del tazón. Le voy a agregar también un toquecito del mismo jugo de limón para aprovechar absolutamente todo. Le voy a agregar hierbas aromáticas, que puede ser orégano. La receta recuerde que la puede encontrar en el código QR que está apareciendo en su pantalla. Lo único que tiene que hacer, bueno, pues es apuntar con su teléfono ese código QR, ¿no? Y ahí va a tener esta receta que es extraordinaria. A mí me fascina porque además, como se lo dije, todo va a suceder en un mismo recipiente. No vamos a ensuciar el día de hoy más que ese recipiente en términos de donde vamos a cocinar. Y claro, el tazón que estoy ocupando. Repito, ingredientes. Puse orégano, aceite de oliva, el jugo de limón. Le voy a poner ahora un poco de sal. Y ahí es en donde voy a poner los muslos. A mí me gustan los muslos porque, bueno, pues me parece que son como más jugosos. Le puede dejar esto marinando. Bueno, pues a lo mejor desde la noche anterior le pongo un toquecito adicional de sal. Le pongo la pimienta. Y de ahí me lo llevo a sellar justo como lo hice en el sartén. Este sartén es el que después voy a llevar al horno. Le voy a dar la vuelta para que miren ustedes cómo se sella. Tengo otro que ya tengo acá del otro lado en donde había sellado los tres muslos. Y en el mismo, justamente en ese mismo sartén, es en donde va a suceder lo siguiente. Vamos a cocinar el arroz casi que de la manera tradicional. Ahí voy a poner cebollas. Mi sartén está bien caliente. Ahí es en donde sellé el muslo, ¿se acuerda? Le voy a agregar solamente una mini salpicadita de ajo. Viene para adentro. ¡Qué maravilla! O sea, mezclo la cebolla, mezclo el ajo. Esta receta me parece que va a funcionar muy, muy bien durante este verano porque a los chavos les va a fascinar. Ahora, agrego el arroz. Viene para adentro el arroz. ¡Uy, uy, uy! Le pongo solamente una vuelta. Es decir, estoy sofriendo el arroz de la manera tradicional con la cebolla. En el momento en el que el arroz cambia ligeramente de color y se pone opaco, opaco, blanco opaco, ese es el momento adecuado para agregarle los líquidos. De la manera tradicional vamos a utilizar dos porciones de agua por una de arroz. Así que voy a poner en esta ocasión el caldo de pollo y voy a utilizar el agua. De ahí, literalmente voy a tomar, mire usted, voy a tomar esos pollitos que habíamos sellado, los voy a poner dentro de la olla. Ahí está uno. Estos tres ya los tenía. Este sucedió en tiempo real. Lo pongo también aquí. Le agrego unas rodajas de limón y me lo llevo directo y sin escalas al horno precalentado. En el horno precalentado lo vamos a poner a 365 grados Fahrenheit por aproximadamente 20 minutos. Lo vamos a retirar y mire usted esto. Nos va a quedar un plato extraordinario, extraordinario para compartir. Y que además de todo lo hicimos de volada, me parece que tiene muy, muy buena pinta. Tanto así que seguramente, bueno, sería casi que apto para dinosaurios. Ahí está, lo hicimos de volada. La receta, se lo repito, la puede usted escanear. Ahí apareció el código QR. Y yo de aquí, pues me voy a ir directo y sin escalas con ustedes. ¡Gracias!